La vida está llena de dificultades. El dolor siempre va a ser inevitable. En este video quiero compartirles los 7 momentos más difíciles de mi vida, a los cuales he dominado mis 7 tragos más amargos. El número 1 ocurrió cuando tan solo tenía 12 años. La guerra tocó la puerta de nuestra casa. Nosotros vivíamos en el campo cuando llegaron grupos al margen de la ley y mi familia, mis padres, fueron desplazados. Tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Bogotá a rebuscarnos. A mí me tocó trabajar hasta de vendedor ambulante, vendiendo dulces, confites en los semáforos, vendiendo puerta a puerta cigarrillos, pan y salchichón. Después de que nos estábamos recuperando, yo ingreso al ejército. Hago la carrera de suboficial y cuando ascendí a cabo segundo, mi hermano menor que tenía 14 años fue reclutado por la guerrilla. Se lo llevaron y lo desaparecieron en el Caquetá. Para mí fue muy duro, muy difícil perder a uno de mis hermanos. Luego, cuando era sargento, en el año 2009, en agosto del año 2009, estaba en desarrollo de una operación militar en el Cauca. Un día, a las 6 de la mañana por radio, recibo la noticia que habían asesinado a mi segundo hermano en Bogotá, unos sicarios. Fue un golpe durísimo, muy duro, porque yo ni siquiera pude ir a su sepelio. No me pudieron sacar porque estaba en desarrollo de una operación militar, estaba en una zona muy difícil. Salí 10 días después. Eso me destrozó, me quebró por completo. Y realmente, hasta pensé retirarme del ejército. Pero a la final, saqué fuerzas y continué. Luego, en el año 2019, vino un golpe fuertísimo también, muy fuerte. Mi otro hermanito, que era mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero, con el cual teníamos una bonita relación, que era mi único consuelo, lamentablemente murió en un trágico accidente en la ciudad de Bogotá. Eso me destrozó por completo. Duré muchos días encerrado en mi oficina, que no quería hacer absolutamente nada. O sea, hasta que llegó un momento que reflexioné y saqué el valor, el coraje, y seguí nuevamente adelante. En el año 2020, tan solo un año después, estaba en La Paz, Bolivia, cumpliendo una agenda, unos compromisos, cuando recibo una llamada telefónica informándome de la muerte de mi madre en la ciudad de Bogotá. Tomé un avión inmediatamente y me vine para Bogotá. Fue durísimo, fue un momento muy duro, llegar, ir al sepelio de mi madre. Me encerraba en mi oficina horas y horas a llorar. Quería acabar con mi empresa, no quería seguir adelante. Pero una noche, en medio del desespero, me acordé de las palabras de mi hermano, que recientemente había fallecido. Él era mi principal admirador. Y él un día me dijo, no te detengas por nadie ni por nada. Usted tiene que seguir adelante. Y ahí fue cuando nuevamente saqué fuerzas y seguí. Luego este año, 2023, también inicié el año con una mala noticia. El jueves santo de este año, mi padre falleció. Al perder a mis padres, a mis hermanos, me puse a reflexionar y a pensar. Y dije, Héctor Bernal, no se puede detener, porque recordaba las palabras de ellos que me decían siempre, que su sueño, que su ambición, era verme triunfar. Por eso nuevamente saqué valor y continué adelante. He tenido muchas más dificultades en la vida. He perdido dinero. He perdido amigos. En el año 2003 fui herido. En desarrollo de una operación militar. También me sentí limitado un poco de tiempo porque estuve en una silla de ruedas. Y bueno, estos son los golpes que a uno la vida le da. Pero de todo esto he aprendido a madurar, a ser paciente, a no desesperarme, a disfrutar las victorias, a celebrar las victorias, pero sobre todo a ser humilde en las derrotas. Muchas veces nosotros desesperamos, nos dejamos agobiar por los problemas. Eso no puede suceder, muchachos. Tenemos que ser perraquitos, tenemos que meterle perrenque, tenemos que meterle ganas, porque la vida sigue y nosotros aprendemos de los problemas. Un saludo muy especial. Si les gustó este video, por favor compártanlo. Probablemente a otra persona que esté en dificultades le pueda servir para cambiar su vida. Muchas gracias.